Ana Soror, Gayle Rubin y su feminismo inmoralista. Gayle Rubin debe ser recordada por todas las golfas por ser una de las fundadoras de ese proyecto llamado SAMOR, primer grupo lesbofeminista de sexualidades BDSM, en medio de las guerras feministas contra las trabajadoras sexuales que tanto ella como Califia también apoyaban. Sostuvo con su propio cuerpo un feminismo inmoralista, extramural, libertino, sexuado y agresivo colocándose en riesgo con sus poderosos textos en un momento donde otras feministas como McKinney y Dworkin no dudaron en establecer alianzas con la gestión Reagan y sus escuadrones antivicio, lo que, como era de esperar, redundó en una destrucción de las alianzas queer de lesbianas lúmpenes y maricas malas, sin tocar ni un solo pelo al emporio Playboy. Como suele ocurrir con las feministas biaclásicas, muchas veces son mencionadas pero rara vez leídas en extenso. Quien se adentre en este texto se sumergirá en una experiencia de la máquina del tiempo, un momento de gloria donde el feminismo no luchaba tanto por su derecho a la maternidad o al matrimonio, sino por su monstruosidad sexual, sin tapujos ni pelos en la lengua. Es ya extraño y poco usual encontrar textos escritos con las ideas y la vehemencia de Rubin, quien fue uno de los primeros en desarrollar una teoría del análisis del trabajo doméstico gratuito e impago realizado por las mujeres y legitimados por la supuesta cultura fundada en la prohibición del incesto. Si algunas de nosotras hemos podido desarrollar sexualidades no hetero y no normadas, porque también existe la lesbonorma, mucho ha tenido que ver con el legado de Rubin. Uno de sus mayores aportes ha sido el texto El tráfico de mujeres, donde se atreve a realizar una objeción al modelo tanto del don de Maus como el de la exogamia y al tabú al incesto de Levi Strauss. Hace notar la omisión de ambos, si nuestra cultura se origina con la prohibición al incesto, hay una prohibición anterior, invisible e indecible, que es el tabú a desear a hermanas y primas. Y ese fenómeno no fue voluntariamente consentido, aunque desconozcamos las guerras y las sangres vertidas en doblegarnos como las esclavas reproductoras que somos hoy. Ese tabú tiene como objeto colocarnos a todos en nuestro papel de esclavas prostitutas impagas de este sistema político imperante. Hasta el día de la fecha, incluso las filósofas más avesadas en política económica, como el francés Lordon o el grupo Tycoon, son incapaces de desarrollar teorías que tengan en cuenta porque somos generalmente las mujeres quienes estamos a cargo del trabajo doméstico. Rubin utilizó todos sus artilugios antropológicos para demostrar cómo ciertas formas sociales de trabajo bajo el capitalismo requieren ciertos tipos de conducta. Así es menester en las sociedades occidentales especialmente que la pequeña perversa polimorfa sea producida en cuanto a humana normal. En su denuncia, cae en la volteada de manera contundente el lexiconálisis todo, sobre todo el freudiano, y su innegable papel castrador de las potencias del cuerpo para aquellos que somos objeto tráfico de intercambio y aquellos que somos don, regalo para los varones. ¡Vaya!